Gracias. Gracias. Creo que está bien que hablemos algo sobre la sabiduría de la vacuidad. Porque como Pavonka Rinpoche dijo, aunque no conozcamos ni estemos seguros del significado de vacuidad, pero comprendemos las implicaciones de vacuidad, que es la forma en la que las cosas se aparecen ser, el poder dudar de esas apariencias, de la forma en la que las cosas se nos aparecen, que dudar que existan en esa forma. Esto es un tema muy vasto. Y requiere mucha atención, mucha práctica y esfuerzo. Es cierto que entrar directamente en analizar sobre la vacuidad es demasiado para nuestra mente. Por eso es por lo que es importante empezar a conocer o introducirnos a cómo funcionan los estados negativos de nuestra mente. Porque el cómo nuestra mente funciona, tanto más lo comprendamos, eso va a conducirnos a la comprensión de la vacuidad. Todos sabemos que estas palabras, amor, compasión, apego, enfado, todo esto son palabras comunes en el mundo. Y sabemos que el Buda habló de esto. Y a nivel superficial todo esto parece sencillo. No nos parece una psicología muy seria. Lo que nuestros psicólogos y psiquiatras occidentales hablan. Todas esas palabras que usamos en el mundo moderno, de lo que las personas perturbadas o con los diferentes trastornos hacen. Todos estos términos de esquizofrenia, bipolar, paranoia. Todo esto son términos occidentales de la psicología occidental. Y cada día los psiquiatras o psicólogos hablan de más, son diferentes enfermedades mentales que van como agrupando o presentando. Entonces, cuando escuchamos que el Buda nos está hablando de amor, compasión y estas cosas, parece algo muy bonito, pero como muy simple. Como os decía, incluso entre los budistas no hay tantos que estudien en profundidad sobre la mente. Cuando esa es la especialidad de Buda. La literatura a lo largo de los siglos sobre la mente es increíble y va muy en profundidad. Cuando comprendemos la visión budista de la mente. Y aprendemos el modelo psicológico de la mente, que en este contexto estamos hablando. Pero incluso cuando estamos hablando del modelo epistemológico de la mente. La forma en la que la mente funciona. So, conception and perception, for example, are two of the things we mentioned. Como estos dos aspectos que mencionábamos esta mañana de la concepción, del concepto y la percepción. Sensory consciousness, mental consciousness. La conciencia sensorial, sensoriales, la conciencia mental. So, if you were to pick up one of those commentaries, let's say there's one that's published, no, no, it's in Spanish, but in English it's by Lati Rinpoche and the American scholar Elizabeth Knapper translated it. If you start to read that book. Si, por ejemplo, coges uno de estos comentarios, por ejemplo, de Lati Rinpoche, que también fue compuesto por Elizabeth Knapper, creo que se llama. Elizabeth Knapper, yeah. Y que habla de esto de la mente, está en inglés. Es tan complejo que la mayoría de nosotros no lo comprenderíamos. Es algo como oculto para la visión occidental. Porque la visión budista de la mente es algo increíble. Y todo esto viene de estos hindúes tan sorprendentes del pasado. Y recordar que cuando hablamos de mente no hablamos de nada físico. Entonces, en los niveles burdos de la mente, con lo que estamos utilizando en el día a día, en lo cotidiano, estamos hablando de todo ese movimiento conceptual. Como he mencionado, hablaba de tres categorías de la mente. Y hay miles de estados mentales. De estados mentales conceptuales. Pensamientos. Miles. Pero cuando hablamos de... Cuando lo contemplamos a la luz de este comentario, que a su vez viene de la antigüedad de los indios, están hablando de 51 estados mentales. Algunos de estos 51 estados mentales son positivos, otros negativos, otros neutros. Y se habla de esos 51 porque es esencial conocer esos 51 estados mentales de la mente si lo que quieres es conocerla en profundidad y meditar. Para meditar y obtener sabiduría. Entonces, ¿cómo funcionan esos tres estados de la mente de los que en Occidente no hablamos? Pues como mencionaba esta mañana, estamos hablando de los estados mentales positivos, los negativos y los neutros. Y tienen unos significados muy específicos. Cuando decimos neutral, no quiere decir que no sea importante. Me gusta llamar a esto la mecánica de la mente. Que son muchos de nuestros estados mentales. Y desde la perspectiva budista se les llama factores mentales. Que en nuestro lenguaje diríamos estados mentales. Un ejemplo de uno negativo es la aversión. Es un estado mental conceptual que exagera lo feo, lo desagradable de algo. Que es la respuesta cuando el apego no obtiene lo que desea. Y hay una jerarquía en esos estados mentales negativos que es muy importante conocer. No tendríamos aversión si no tuviéramos apego. Y no tendríamos apego si no tuviéramos ese engaño raíz. Conocido como ignorancia. O aferramiento al ego. Aferramiento al yo, a la entidad. Es una palabra como muy jugosa. Entonces, los estados mentales virtuosos. Amor, compasión, generosidad, perdón, paciencia. Y cuando los escuchamos inmediatamente podemos reconocerlos. ¿Por qué? Porque los tenemos dentro. Y estos son verdaderamente esenciales para el Buda. De una gran importancia. Muy sencillo. Porque cualquier cosa que hagamos motivado por un estado mental virtuoso. Deja una semilla en nuestra mente. Que va a madurar en el futuro en esa misma mente. Como felicidad. Literalmente. Y un estado mental negativo. Cuando motiva una acción. Deja una huella en la mente. Que va a madurar en el futuro en ese continuo mental. Como sufrimiento. Y como todo lo que se habla en el Budismo es sobre la felicidad y el sufrimiento. Reconociendo que todos los seres lo que desean es felicidad y no quieren sufrir. Y eso es lo que aprendemos en la segunda noble verdad. Los estados negativos de la mente. Y la tercera categoría, los estados mentales neutros. Hay muchos de ellos. Y me gusta llamarlos como la mecánica, los mecanismos de la mente. No es algo físico. En estos estados de la mente neutro y en este comentario que antes os mencionaba. Un grupo de esos estados mentales se llama los cinco factores mentales omnipresentes. Se les llama neutros. No porque no sean importantes. Sino que son estados mentales esenciales para que la mente funcione bien. Son el de la discriminación. En cada milisegundo está funcionando. Y es la habilidad. Es simplemente la habilidad de distinguir entre esto y aquello. Entre reconocer rosa, azul, cuadrado, redondo. El final de la mesa y el comienzo de la puerta. Es decir, ese factor mental de la discriminación que continuamente está presente. Y en relación a la práctica espiritual. Es increíblemente importante ese factor mental. De la discriminación para poder distinguir entre virtud y no virtud. Y todos los seres lo tienen. Perros, hormigas, humanos. Solamente son neutros. En cuanto a que no sean virtuosos. Y no son negativos. Es decir, que esos factores mentales por sí mismos no te traen ni felicidad ni sufrimiento. Pero sin embargo, cada vez que llevamos a cabo algo que sea virtuoso o no virtuoso. Este factor mental de la discriminación está funcionando para poder llevar a cabo esa acción. Hay otro estado mental neutro que se llama atención. Que en la actualidad pues está muy de moda. Mindfulness o atención. Es uno de los factores mentales neutros. Y básicamente cuando estamos hablando de mindfulness o atención es simplemente esa capacidad de no olvidar lo que está presente segundo a segundo en nuestra mente. La mayese lo traduce como memoria. Por ejemplo, dices eso, me gustaría una taza de té. Y te vas a la nevera. Alguien te distrae. Y vas a por la leche. Pero alguien te distrae. Y entonces abres la puerta de la nevera y dices... ¿Qué quería coger? Eso tiene que ver con la atención. Se te ha olvidado. Entonces claro que es un estado mental práctico. Totalmente necesario. Pero por sí mismo no es virtuoso. Porque como la mazopa Rinpoche dice, dice, los ladrones necesitan un grado alto de atención, de mindfulness. Hay muchos estados mentales neutros, pero que son necesarios. Entonces parece muy complejo. Y aunque es una parte de tu mente que está funcionando así, de esa forma. Empezamos a mirar dentro. Y vemos, ¿cómo podemos reconocerlo? No pensamos eso. Y señalamos a ese trozo de cerebro que parece que está conectado con eso. Pues hay miles de estados de esa forma. Pero los que son increíblemente importantes de conocer de esos factores o estados mentales son los positivos y los negativos. Porque utilizamos nuestra discriminación, nuestra atención, nuestra concentración para distinguir entre estos dos, entre lo positivo y lo negativo. Y eso es un gran trabajo sofisticado. Y tienes que llevar a cabo esa concentración adecuadamente. Pero para eso primero tienes que conocer la estructura, las palabras, los significados. Y ese es el trabajo que hacemos en el budismo. En el enfoque específico, distintivo del budismo. Entonces, como decíamos esta mañana, esos estados mentales negativos son como mentiras. Son como concepciones erróneas de nuestra mente. Pero normalmente nosotros pensamos en emociones. Por ejemplo, miras a la persona que te grita y que está gritando. Entonces, inmediatamente podremos deducir enfado. Cuando pensamos en algo físico, gritar, soltar lo que te salga, luego que tu corazón lata rápido, los ojos abiertos, pronunciar palabras totalmente irracionales, pero todo eso es físico. Claro que eso es lo que daña. Porque sí, mira el mundo, la gente se matan unos a otros. ¿Pero de dónde viene todo ello? Obviamente de la mente. Y eso es por, empezamos a comprender cómo eso está subyaciendo a las emociones. Y cuando tenemos cierta concentración, podemos centrar nuestra mente. Y entonces podemos empezar a escuchar todas esas historias interminables que están teniendo lugar continuamente en nuestra mente. Conceptos. Por ejemplo, este piloto alemán. Tenía una conducta perfecta. Pero nadie podía ver la mente del piloto. ¿Podemos imaginar qué historias tenía este hombre en su mente? Un enfado completamente sin control. Que no tiene un nombre. Que no le tenemos que dar un nombre. Lo del fancy no es el alemán. Tenía que ser realmente un enfado, un odio increíble lo que tenía este señor. Como muchas emociones negativas juntas que operaban para llevarle a cometer esas acciones. Esa acción. Y las virtudes. Entonces, si las no, si las negativas. Si los estados mentales negativos no virtuosos no están en contacto con la realidad. Porque es justamente lo que sucede. Son mentiras. Pues entonces, podríamos decir que una de las principales características de las mentes virtuosas. Hablando relativamente, podríamos decir que están en contacto, en consonancia con la realidad. Como hemos escuchado, el Buda dice que los estados mentales negativos no pertenecen a la mente. Podemos eliminarlos. Mientras que esos estados mentales positivos son como la esencia de nuestro ser. Son indestructibles. No podemos eliminar la virtud de nuestra mente. No es posible. Pueden estar escondidas durante todo el tiempo. Enterradas sobre la gran capa de los engaños. Pero hablando a un nivel relativo, podemos decir que las virtudes, los estados mentales virtuosos son como lo esencial de la mente. ¿Y de qué forma esos estados mentales virtuosos de la mente están en contacto, en consonancia con la realidad? Hablando de, si hablamos de convencionalmente de la realidad, tendremos que expresarla en que todo surge o funciona de forma dependiente. Es decir, que las cosas existen de forma natural interdependientes unas de otras. Por ejemplo, Steve y yo estamos hablando. Tenemos una conversación. Entonces, empezamos a hablar, entonces él empatiza con mis dolores de cabezas y yo empatizo con su dolor de rodillas. Me gustan sus chistes. Bueno, lo que está realmente pasando en el budismo es que lo que se prevalece en nuestra mente es el amor y la compasión. Cuando estamos así, cuando la virtud prevalece, ya sea entre dos personas o un grupo, entonces hay una sensación de conectividad, una sensación de interdependencia entre esas personas. Es una sensación de nosotros. ¿Y qué es lo que sucede cuando empezamos a pelear? Es como que el nosotros se corta en dos partes. Pobrecito de mí aquí. Todo ofendido, molesta, tú has dicho esto, tú has hecho aquello. Y ese pequeño yo allá, tú hiciste eso, tú hiciste aquello. Es como que ya las cosas no encajan. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Porque los engaños no es lo que prevalece. Pero cuando los engaños prevalecen, las cosas entonces se nos aparecen equivocadas, separadas, porque eso es lo que hacen los engaños. Mientras que el virtuoso, cuando prevalece, todo funciona en armonía, funciona bien, de forma en armonía. Esa es la función de la virtud. Entonces, cuando realizas la vacuna, literalmente, sabes que todo es interdependiente. Y entonces, esas virtudes te hacen ver la interdependencia. Y el Buda dice, eso es como está en la esencia de tu ser. Y entonces, el trabajo de ser un Buda es deshacerte de toda esa basura. Y es por lo que tienes que conocer tan bien tu mente. Los nombres de esas diferentes engaños. La definición de cada una de ellas. Cómo funcionan. Qué pensan. Ese conocimiento cercano que tenemos que tener de ellas. Hoy por hoy tenemos un conocimiento muy cercano de nuestras depresiones, celos y demás. De todos esos sentimientos. Pero el problema es que creemos en todas esas historias. Y además las aumentamos. La familiaridad que tenemos que cultivar es escuchar esas historias y discutir con ellas. Ser como el terapeuta que trabaja con esas historias. El engaño raíz. Marigpa. Marigpa. La ignorancia. Como su santidad dice, tiene dos funciones. La primera es, pues, ignorancia. Simplemente el no saber. Pero si ese Marigpa, esa ignorancia, fuera simplemente un no saber. Pues en un par de años tendríamos la iluminación. Simplemente aprendes la verdad. Pero aquí el problema con esta ignorancia, que hace que sea tan difícil de cambiar, no solamente es que no sabemos cómo existen las cosas, sino que el problema es que creemos justamente en lo opuesto. Si, por ejemplo, yo os pregunto, ¿qué es esto? Y yo diría, no lo sé. Eso sería una ignorancia ordinaria fácil de enmendar. Me decís, esto es una taza. Y ahora ya sé lo que es. Pero si yo estuviera convencida de que eso que sostengo en la mano es una navaja, un cuchillo. Y además estoy completamente adicta a creer que eso es una navaja. Y he creído eso desde tiempos sin principio. Mi mentira hace que incluso yo vea eso como si fuera eso un cuchillo. No solamente es que no conozcamos cómo las cosas son a nivel último e incluso a nivel convencional. No solamente es que no conozcamos cómo existen a nivel último, es decir, la vacuidad. Sino el problema es que creemos justo en lo opuesto de cómo existen. Y eso es lo que hace que sea tan difícil cambiar. Es que estamos completamente adictos a la mentira. Y por eso es tan difícil de cambiar. Cuando aprendemos sobre vacuidad en el camino del Bodhisattva. Como os decía antes, en el contexto de la mente de la Bodhisattva. En el contexto de las seis perfecciones del Bodhisattva. Porque habiendo realizado la mente de la Bodhisattva. Uno va perfeccionando las diferentes realizaciones hasta alcanzar el estado de un Buda. Entonces las primeras de estas seis perfecciones, las primeras cuatro, son perfecciones en relación a los seres. La generosidad, moralidad, paciencia y esfuerzo. Y las dos últimas perfecciones afectan a nuestra, eso es para nosotros, afectan a la meditación. Y se conocen en términos de su resultado. La primera se llama quietud mental. Es decir, el nombre de la realización que obtienes. Ese estado claro de una mente centrada al nivel más sutil. Y con este estado, habiendo perfeccionado ese nivel profundo, como un láser de concentración. Entonces eso nos lleva al siguiente paso. Que es la realización de la vacuidad. Y que también se conoce en cuanto al, su nombre en cuanto al resultado. No, es a special insight. Que se dice la visión superior. Oh, now we've got another term I can't stand in Spanish. Y no puedo, este término tampoco lo soporto en español. Superior vision. Superior, yeah, okay, whatever. Seeing, vision. That's okay. No sounds of ours. Anyway, so these confuses, I think, quite a bit, don't they? These terms really confuses. Estos términos nos pueden confundir. So what's karma binding? Entonces, ¿qué es la quietud mental? Well, this is this concentration meditation we hear about. When people talk about mindfulness, they're sort of doing this. Bueno, pues la gente, cuando estamos hablando de estas personas que practican el mindfulness o la atención, eso es lo que están trabajando. Si hacemos esta técnica, una de las concepciones comunes, equivocadas, es que simplemente se trata de sentarte y observar la respiración y además deshacerte de los pensamientos o tranquilizar esos pensamientos o simplemente estar relajados. Bueno, pues eso no es una técnica para la realización. Porque si lo que queremos es relajar, no es una técnica de relajación, si lo que queremos es relajarnos, hay otras maravillosas técnicas a través del yoga. En una ocasión tuve una entrevista entrevisté a Venerable René, un monje uno de nuestros monjes lo entrevisté cuando estaba yo editando la revista del Mandala y él estaba de retiro Entonces René estuvo 18 meses en Oseline haciendo retiro Entonces la forma en la que él describía, aunque yo lo pondré con mis palabras y lo que sí que tengo que asegurar es que no era una mente de relajación sino que requiere una disciplina increíble un esfuerzo increíble una mente muy, muy focalizada porque lo que tú estás intentando hacer es algo que nunca lo haces con tu mente Entonces los dos obstáculos principales para el desarrollo de esa focalización, de esa concentración son dos tendencias de la mente Una es esa tendencia de la mente de estar siempre ocupada, ajetreada, hablando Y la otra es esa tendencia de completamente como adormecerte y perderte en los tractos Entonces esa concentración Esa es mi forma de hablar Cuando la obtienes Al estado, en cualquier grado que haya sostenido esa concentración que se suele hablar de nueve estados de concentración Bueno, pues cuando lo logras tu mente está increíblemente quieta Que es realmente también como está tu mente cuando estás como adormecido Cuando hay soport Pero cuando tu mente está quieta de forma adecuada calmada No hay soport Pero el otro lado es que tu mente está como excitada Entonces sí, cuando nuestra mente está así como muy agitada muy excitada hay un elemento de claridad como una mente como muy precisa o despierta Entonces la forma en la que se describen esos nueve estados es una descripción en cuanto a los métodos para separarnos de esa mente dispersa y de la mente del soporte porque eso es algo que va y viene continuamente la situación Y en lo que mantengas tu mente como de una forma muy clara pues hay una tendencia a la excitación Entonces la apaciguas ¿Y qué sucede? Que tan pronto apaciguas un poco tu mente tenemos esa tendencia de caer en el soport Y entonces la concentración digamos que tiene lugar en ese lugar invisible entre estos dos extremos Pero según vas mejorando más y más tu mente empieza a ser más y más como afilada o clara precisa y a la vez también más aquietada más apaciguada Entonces cuando lo logras tu mente es cristalina pero totalmente apaciguada en calma y necesariamente eso es un estado sutil y en la psicología occidental no se reconoce tal estado mental A largo plazo en realizar la vacuidad tenemos que llegar a ese estado mental porque en ese nivel podremos tener la percepción directa de la vacuidad la percepción directa un estado que ni siquiera imaginamos que se pueda dar Entonces digamos que sí que en esta vida se puede lograr la concentración aunque no la podamos lograr podemos empezar a desarrollarla crear las causas practicando cada día y quizás en la próxima vida lo logremos porque solamente entonces podremos desarrollarla realizar la vacuidad no olvidar que la mente tiene el poder de acabar con toda esa basura para poder ver la verdad es que quiere decir cuando hablamos de vacuidad porque eso es algo que también puede confundirnos mucho pero una de las cosas importantes es que lo que dice el Buda de que cualquier cosa que exista es un objeto de conocimiento de tu mente todos estos términos sinónimos que se hablaba antes cualquier existente ¿qué was I saying? I forgot what Buddha said is whatever of this existing oh yeah that's right thank you very much I'm sorry I got distracted by my pain in my neck I was feeling sorry for myself tell them dice que perdón que dice que he dicho es que se ve que le dolió la rodilla y se le ha ido la cabeza a la rodilla anyway what don't worry don't worry whatever that Buddha said okay okay there's a really important point un punto muy importante Buda dijo que nuestra mente es capaz de conocer lo que quiera que existe ¿acceptamos todos que esto es blanco? estamos de acuerdo en que esto es blanco entonces eso parece decir que el blanco existe ahí porque el blanco es un fenómeno el blanco es un existente el objeto llamado blanco ahí puede ser conocido por nuestra mente así es como se habla esto lo entendemos parece claro todos estamos de acuerdo en que eso no es rojo ¿verdad? ¿estáis de acuerdo que eso no es rojo? pero resulta que Steve confunde los colores y claro sí puede ser ridículo decir que esto sea rojo a menos que él confunda esos colores entonces si él dice que esto es rojo pues hablando a nivel convencional diríamos que se está equivocando pero él está viendo ahí rojo pero sin embargo el rojo es un no existente ahí es muy sencillo entonces es un error en este caso sería su conciencia visual la que está equivocada no la conciencia mental porque tiene un problema de la vista entonces él ve rojo entonces podemos arreglar ese problema no podemos forzarle a creer que eso es blanco eso le pondrá muy ansioso porque cada vez que él ve rojo tiene que acordarse de que eso es blanco entonces vamos a ayudarle a resolver su problema arreglamos el problema de la vista que no es tan difícil y ahora cuando sus ojos funcionan bien ¿qué es lo que va a conocer ahora? cuando le muestre eso ¿qué es lo que va a ver? cuando ya su vista se ha arreglado ahora ya sus ojos funcionan bien ¿qué es lo que se le va a parecer a Steve ahora su conciencia visual? tiene sentido ¿no? parece razonable ¿perdona? pero dejarme antes deciros lo que él va a ver recordar que él siempre ha visto esto creyendo que era rojo eso quiere decir que él cree que era rojo y eso también quiere decir que él espera que eso siga siendo rojo pero ahora su vista está arreglada y entonces cuando vea esto se va a impactar y básicamente lo que va a suceder es que tan pronto lo vea y dice oh Dios mío esto no es rojo se va a quedar impactado entonces en realidad entonces el fenómeno que está él ahora viendo lo que él está conociendo ahora el fenómeno que él está conociendo cuando ya está sus ojos bien es el vacío de rojo la ausencia de rojo y el fenómeno llamado blanco existe en esta taza pero para Steve pero para Steve el fenómeno llamado ausencia de rojo existe en esa taza es abstracto es así ¿no? para él es algo muy real en otras palabras ausencia es vacuidad entonces cuando tú tienes tu primera realización de vacuidad lo que tú estás conociendo es la ausencia del yo que es una fantasía que durante eones instintivamente has creído que existe un yo independiente aquí algo que todavía no hemos hablado y que todavía no sabemos lo que quiere decir pero que sepáis que es lo que el Buda dice que ese yo no existe de la misma forma que ahí no existe un rojo aunque cada vez que él lo miraba veía rojo y cada vez que yo pienso yo pensamos en ese yo erróneo y cuando finalmente resolvemos el problema en nuestra mente eliminando los engaños lo que veremos es la ausencia de ese yo y eso es lo que quiere decir vacuidad otro ejemplo que me gusta usar que creo que es un buen ejemplo si estás convencida de que tienes en tu bolso 100.000 euros en el banco perdona digamos que alguien te ha dejado como herencia 100.000 euros pero que no los vas a poder disfrutar hasta que llegues a los 15 o 60 no sé entonces toda tu vida la pasas pensando esperando ese ya has empezado a tomar decisiones basado en esa herencia que vas a recibir te has anticipado ya esperas estás plenamente convencido crees en esa existencia de los 100.000 dólares en tu cuenta del banco y finalmente ok y cumples los 50 perdón y te pones en la cola del banco de esa cuenta bancaria ah no o en el ordenador pones tu nombre de usuario tu contraseña y cuando vas ahí lo que está ahí escrito simplemente es un cero pero creerme tú no vas a ver cero vas a tener un ataque al corazón lo que tú vas a ver va a ser simplemente la ausencia de los 100.000 euros podéis encontrar la diferencia podéis daros cuenta que es una diferencia radical como la mazopa dice una cuando tienes esa realización inferior de la ausencia de un yo cuando estás si tienes un nivel de realización inferior lo que primero que vas a sentir es un miedo increíble porque finalmente ves la ausencia la ausencia de un yo en el que has creído desde tiempos sin principio pero la mejor respuesta sería un gozo absoluto completo porque finalmente ves la verdad no hemos entrado a hablar o a discutir todavía qué es ese yo erróneo si yo miro en vuestras cuentas bancarias y veo un cero pues a mí no me sucede nada tú no ves nada en especial ahí la vacuidad no tiene nada que ver con el enfoque ni lista de la no existencia de un yo es la realización la comprobación vívida de la ausencia de un yo en el que plenamente has creído en su existencia toda tu vida y todas tus vidas entonces la mazopa dice cuando ves eso y cuando realizas la vacuidad ves eso entonces es cuando realizas la originación dependiente sutil y eso lo que quiere decir y esto en relación a todas nuestras experiencias en la vida cotidiana no solamente el yo es que no hay nada ahí en este paquete aquí no hay nada aquí en este paquete de nuestros agregados que nuestra mente no haya puesto ahí vamos a poner un ejemplo sencillo de la vida cotidiana me voy a la cárcel porque todo lo que existe está vacío de existencia inherente y el significado sutil de esto es que existe meramente nominado ese es el significado más sutil pero lo que quiere decir es lo mismo que hemos hablado antes que cualquier cosa que vemos oímos tocamos saboreamos olemos o pensamos pensamos que está ahí fuera no tiene nada que ver conmigo pero el Buda te diría no hay nada ahí fuera que por sí mismo haga que sea eso lo que hay ahí es lo que nuestra mente le da otra forma de decirlo que no hay un significado en sí en nada excepto el que nuestra mente le da excepto lo que nuestra mente le da un ejemplo puede ser la acción negativa de matar pues no vamos a otro ejemplo me voy a la cárcel conocéis el significado de yo voy y cárcel a la cárcel esto son palabras son sonidos y si no hablas inglés me voy a la cárcel entonces son palabras raras que escuchas como por ejemplo para mí ahora oigo esta cosa que se dice palabra pero ¿qué significado tiene eso? o por ejemplo es un sonido son sonidos sonidos que no tienen significado hasta que los aprendas es obvio bueno pues todo es así y la iluminación es así los infiernos es así pero si entonces decimos ah bueno pues si todo está en la mente eso significa que no exista pues no es lo opuesto es lo opuesto porque mi mente le da ese significado entonces ¿qué quiere decir voy a la cárcel? como comprendemos la definición convencional de lo hablando convencionalmente es correcto decir que la cárcel es un lugar desagradable a donde vas cuando actúas mal es una afirmación correcta a nivel convencional la taza retiene mi té eso es una afirmación correcta pero no hay una cárcel por su propio lado mis amigos en la cárcel están contentos aceptan que esa es su casa hasta que muera piensan de eso como siendo su hogar ya no resisten el hecho de estar en la cárcel han cambiado sus mentes si la cárcel fuera un lugar inherentemente malo a donde te envían cuando te comportas mal que es como solemos pensar jamás podrías estar feliz ahí nunca nunca pero como está vacío de significado inherente podemos estar felices ahí y como sabemos realmente a través de las enseñanzas de transformar los problemas en felicidad hay formas más radicales de afrontarlos de trabajarlos en el camino Mahayana completamente basado en la vacuidad sabemos que aquello que llamamos problema es lo que no podemos soportar es lo que el apego no le gusta entonces creemos que definitivamente existe ahí entonces en una ocasión Kirthi Sencha Rinpoche compartió una historia sobre un bodhisattva de un determinado nivel de bodhisattva dijo para ese bodhisattva la acción de cortar su mano y usarla para alimentar y usarla para alimentar a un animal es tan inconsecuencial como un hoja cae de un árbol pero por supuesto la compasión sin la vacuidad no permitiría que sucediera eso pero sin embargo para la persona que ha cortado con la creencia en el yo que ve la verdad de que el yo es meramente nominado de que la mano es meramente nominada de que el cuerpo es meramente nominado y además de la compasión entonces para esa persona el cortar su mano es tan fácil como caer esa hoja del árbol cierto que esto para nosotros es demasiado y pensamos que es imposible pero ¿por qué razón sufrimos? y sentimos daño tenemos un sistema nervioso tenemos un cuerpo pero nuestra principal razón es el cerramiento del ego un gran apego a buenas sensaciones y pánico y miedo a las malas sensaciones pero no hay ni un átomo de dolor inherente que exista lo llamamos así durante eones lo hemos llamado de esa forma y por supuesto se convierte en eso en ese dolor y lo creemos totalmente bueno el Buda no dice que nada existe así que nada existe que no haya recibido su significado por la mente no hay nada que exista fuera de eso como en la mazoparripoche dice realizamos la vacuidad al realizar la vacuidad es como si no hubiera yo o en relación a cualquier otra cosa pero hay pero lo que existe es tan sutil que es casi como si no existiera estas son las dos verdades la convencional y la última tan importante comprender la vacuidad en este contexto y que jamás puede ser un enfoque nunca puede convertirse en un enfoque nihilista es que ese es el gran peligro que se vuelva nihilista es el error más grande bueno alguna pregunta antes de seguir porque quiero recordaros que todo esto nos conduce a darnos cuenta de la necesidad del Guru en la que habiendo decidido cultivar esa visión pura de esa persona en cuerpo humano que se nos aparece como una persona ordinaria como nosotros gruesa o que va también al servicio características parece una persona ordinaria porque el cuerpo es el resultado de los engaños pero los budas no necesitan cuerpo toman un cuerpo para mi beneficio porque mi mente es tan espesa que no puede comunicar con el Dharmakaya entonces todo lo que puedo hacer es pensar en cómo será el Dharmakaya pero tengo que practicar esa reflexión entonces tenemos que dejar de pensar de dejar de creer en las apariencias kármicas cuanto más comprendo la vacuidad y cuanto más comprendo que el gurú es el Buda cualquier cosa que haga es para mi beneficio en una ocasión fui a ver a la mazopa Rinpoche en Francia y me fui hacia la oficina donde estaba la mazopa Rinpoche y me dijeron y el asistente le dijo Robina está aquí Rinpoche y no prestó la más mínima atención y de nuevo quienquiera que fuera dijo Rinpoche que ha llegado Robina pero me ignoró la tercera vez y no respondía y como si entonces ¿qué podía hacer yo? me volvió a la decisión claro que el ego no le gustó mucho el tema pero si es mi gurú no creo entonces en la apariencia kármica y simplemente toma ese lado víctima entonces estamos hablando de la forma rápida de lograr la iluminación es destrozar tus engaños ese es el trabajo del gurú y bueno de vez en cuando entre una cosa y otra se te muestra como muy agradable comunicamos silencio bueno si no se comprende la vacuidad no se puede entender esto aunque sea una ligera comprensión de la vacuidad de que las cosas no existen como si nos aparecen hay que dudar porque es impresionante pensar así entonces cuando empezamos a comprenderlo ya todo esto empieza a tener sentido entonces mañana pues mañana hablaremos sobre la compasión impresionante increíble de los bodhisattvas de todos estos lamas maestros con esa compasión increíble alguna pregunta antes de despedirnos que tengáis no they want to go ok entonces la dejamos aquí thank you good night bye bye thank you so kind thank you so much thank you my Spanish voice it proves eculous because if my words have inherent meaning you understand them oh yes go on tell them or I don't understand the Spanish y yo no entiendo el Español good night thank you good night thank you thank you Gracias.